Está lleno el parqueo, llenísimo, está el copete, está lleno, 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 lleno. Está llenísimo el parqueo, llenísimo el parqueo de carros, lleno, 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 lleno. Llenísimo el parqueo de carros en el Walmart. Está llenísimo el parqueo, lleno, 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 lleno total, lleno total, lleno total está el parqueo del Walmart. Llenísimo de carros, mucha gente comprando comida, lleno, 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 lleno. Lleno de carros, lleno, lleno, llenísimo de carros está, lleno de carros en el Walmart. En el Walmart, lleno de carros está. Aquí todo bien, gracias a Dios. Lleno de carros está, lleno, 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 lleno lleno de carros está el Walmart hay demasiada gente comprando en ese Walmart está llenísimo lleno de gente bastante bastante gente comprando comprando bastante comida que bien, gracias a Dios llenísimo de parqueo lleno, lleno, lleno lleno, lleno lleno de gente llenísimo de gente está está el copete lleno, lleno, lleno bastante negocio bastante venta bastante negocio bastante venta bastante bastante negocio bastante, bastante, bastante bastante lleno, lleno de carros en ese Walmart llenísimo de carros lleno, lleno, lleno lleno, lleno está el copete de carros de carros lleno 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 de carros en ese Walmart comprando comida bastante lleno, lleno, lleno lleno, lleno lleno llenísimo está lleno de carros aquí aquí todo bien gracias a Dios todo bien por eso de que al estar lleno de carros ahí la gente no compra no compra en los restaurantes hay poco negocio en los restaurantes aquí en Nueva Jersey por esa razón no se puede no se no hay negocio está muy vacío está muy vacío aquí los negocios vacío poquito negocio poquita venta poquito negocio poquita venta todo bien gracias a Dios todo bien todo bien gracias a Dios amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios amén gloria a Dios todo bien amén gracias a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios amén gloria a Dios amén